Me llamo Lina Vila, soy pintora y dibujante y mi última exposición fue en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. La exposición se llamaba La vida en los pliegues y quizás si alguno de vosotros la vio, quizás recuerda mucho más color en esas obras de lo que está viendo ahora mismo, que es en lo que estoy trabajando ahora, en este tiempo tan duro que nos toca vivir, tan triste, tan solitario. Y no hablo del confinamiento porque el confinamiento al fin y al cabo no es lo más grave. El confinamiento se puede llevar, lo que me parece muy tremendo es la soledad de las personas que están solas o las personas que están enfermas. Y quizás por eso surgió toda esta serie en la que estoy trabajando, de mujeres ancianas, que es una especie de tributo, homenaje, no lo sé, realmente no sé muy bien lo que es. Cuando empezó a pasar todo esto, lo que me comenzó a nacer, digamos, era este tipo de retratos, y estoy trabajando en ellos, veis algunos aquí, bueno, hay también una época anterior de la primavera, de los almendros antes del confinamiento, y ahora, pues como digo, estoy trabajando en esta serie de tributo, homenaje, o como se quiera llamar, ¿no? Es una serie hecha toda con tinta china, tinta china aguada, acuarelada, y bueno, yo trabajo muchísimo en la acuarela, quizá la tinta china menos, y también me apetecía mucho trabajar con tinta. Y quizá el blanco y negro, o el negro tan potente, pues ha surgido, como digo, un poco por este tiempo en el que todos estamos de luto.